¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona? No. Lo lleva al cara, el macho. Llevamos a seis con un coche patrulla de escolta. Lo más importante es la discreción y la seguridad. ¿Me oís? No os veo. No hay demasiada niebla. Reducid la velocidad, por favor. He perdido el contacto visual. ¿Estáis ahí? Martín, ¿qué está pasando fuera? ¿Dónde está tu compañero? ¿Por qué estamos parados? De aquí no va a salir ni Dios. Buenas noches. Entregádmelo y saldréis vivos. Te estás equivocando. Ese tío son asesinos. ¡Está quemando! ¡Abríte! ¡No! Tú has hecho algo y nosotros no vamos a pagar por ti. Te dije que nos volveríamos a encontrar. ¡Vamos a la puerta! ¿Quién es toda esta gente? ¡Vamos!